Ya se borró de la arena Tu nombre dulce y querido Ya votamos al olvido Tantas promesas de amor se borró del corazón La ilusión de tiempos idos Idolaterados queridos Que fueron nuestra ilusión Que fueron nuestra ilusión Ya no te recuerdo más Muchachita de ojos bellos La que me brindó los sueños De un hermoso despertar La que me brindó los sueños De un hermoso despertar Música Ya no más me ilusionas Con tus promesas fingidas Que abrieron grandes heridas Y mataron mi ansiedad Y mataron mi ansiedad Si mi sol de edad de pronto Vuelve de nuevo a buscarte Haz de cuenta que fue un ave Que un mensaje te dejó Nunca pienses que yo Quisiera regresar contigo Solo puedo ser tu amigo Amigo incondicional Solo puedo ser tu amigo Amigo incondicional Cojo el pincel Me pongo a pintar Las notas sentidas Las notas sentidas A la que amo tanto Le canto a mi amada Con loca pasión La quiero, la adoro Ella es mi tesoro Doy gracias al cielo Por unir a los dos Soy feliz a su lado Tengo todo ante ella Un paraíso de amor La vida me ha dado tanto Amor, salud y dinero Y una mujer que más quiero Ella es toda mi ilusión Cojo el pincel Me pongo a pintar Las notas sentidas A la que amo tanto A la que amo tanto Le canto a mi amada Un loca pasión La quiero, la adoro Ella es mi tesoro Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Por unir a los dos Soy feliz a su lado Tengo todo ante ella Un paraíso de amor Un paraíso de amor La vida me ha dado tanto Amor, salud y dinero Y una mujer que más quiero Ella es toda mi ilusión Mi vida no tiene sentido Si hasta me llaman el perdido Gracias a tu infidelidad Marcaste bien mi camino Qué dura es la vida Sin felicidad No pregonaré tu gran error Que te perdone el mundo Yo no Acabaste mis días En dura crueldad Siendo tu amor Tu amante Mi amigo Solo el engaño Es tu verdad Ya no te daré Ni un adiós Cada vez que me has fallado Siempre tuviste Mi mano amiga Para que apoyaras Tu cruel pecado Hoy tan solo eres basura Y a nadie te recogerá Dame siempre me decías Un minuto más Un minuto más Me pedías en las noches De frío e invierno Confiándome tu ternura Llorabas Junto a mí En un lecho manchado Donde la fidelidad Donde la fidelidad Era toda una mentira Junto a mí En un lecho manchado Donde la fidelidad Era toda una mentira Era toda una mentira Cerré mis ojos Para no verte Más fuerte pudo Mi corazón Cerré mi llanto Tapé mi pena Mi orgullo quiso Pagarte así Te quise tanto Como a ninguna Con todo el alma Te me entregué En ti creía Toda mi vida Feliz fue siempre Mi corazón Todo acabó Se fue mi vida Todo tu amor Todo se ha ido ¿Y qué pasó? En nuestro nido Ya se enfrío Todo quedó En el olvido No puedo más Soportar El recuerdo Todo acabó Todo acabó Se fue mi vida Todo tu amor Todo se ha ido Todo se ha ido No puedo más Soportar El recuerdo Ven a mí Ven a mí te espero con ansias, ya sin ti yo no puedo vivir, porque tú eres todo en mi vida, y estoy feliz cuando está junto a mí, no podré soportar esta pena, al pensar de que tú me dejaras, llenaría otro barco mi llanto, porque nunca te podré olvidar, vuelve que te extraño mucho, cariño mío, no me hagas sufrir, porque te fuiste dejándome tan solo, yo no te culpo, culpable fue mi suerte, porque te fuiste dejándome tan solo, yo no te culpo, culpable fue mi suerte, vuelve, 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 que te espero con mucho más amor, vuelve, 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 que te espero con mucho más amor, vuelve, que te extraño mucho, cariño mío, no me hagas sufrir, porque te fuiste dejándome tan solo, yo no te culpo, culpable fue mi suerte, porque te fuiste dejándome tan solo, yo no te culpo, culpable fue mi suerte, vuelve, 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 que te espero con mucho más amor, vuelve, 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 que te espero con mucho más amor, Buenos días mi amor, que lindo es mirarte cuando duermes, qué romántico es verte despertar, y sentir tu piel de ángel junto a mí, esa sonrisa envuelta en un te amo amor, te amo, amor, te amo, amor, eres sol abrazado, que me llena de amor, cada instante a tu lado, es la verdad de mis sueños, que le dan forma a mi felicidad, por eso amor, te amo, Capullito de mi corazón, infinidad de motivos y besos, en mis brazos te doy mi vida, en mi amor te entrego el corazón, y con la certeza de saber que te amo, amor, 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 te amo, amor de mi vida, todos mis pensamientos, los latidos de mi corazón, eres el corazón, la transparencia de tu corazón, la transparencia de tu alma, la grandeza de tu amor, y ternura se conjuran en ti, por eso amor, amor de mi vida, te amo, amor, te amo, Eres un abrazador que me llena de amor cada instante A tu lado es la verdad de mis sueños que le da forma a mi felicidad Y por eso con pasión te amo, te amo, amor, te amo Eres un abrazador que me llena de amor cada instante A tu lado es la verdad de mis sueños que le da forma a mi felicidad Y por eso con pasión te amo, te amo, amor, te amo Y por eso con pasión te amo, te amo, te amo, amor, te amo, amor, te amo Estoy entre la espada y la pared No puedo resolver mi situación Me aterra la vuelta de tu silencio Me duele mucho que tú seas así Me paso meditando día y noche Buscando el por qué tú eres así Me imploro a mi señor y así le puedo Me remedie esta situación Señoras que comprendan que la quiero Sin ella que no puedo ya vivir Señor, tú que lo puedes hacer todo Más pronto que regrese hacia mí Estoy entre la espada y la pared No puedo resolver mi situación Me aterra la vuelta de tu silencio Me duele mucho que tú seas así Me paso meditando día y noche Buscando el por qué tú eres así Me imploro a mi señor y así le puedo Me remedie esta situación Señoras que comprendan que la quiero Sin ella que no puedo ya vivir Señor, tú que lo puedes hacer todo Más pronto que regrese hacia mí Cuando estás lejos de mí Mi alma siente fallecer Navegando en un vacío Cuando estás cerca de mí Mi alma vibra de emoción Y navego en tu rocío Con tus besos y tu amor Alimentas mi pasión Alimentas mi pasión De mi alma enamorada Eres todo para mí Y has sentido sé vivir Eres parte de mi vida Cuánto diera por tener Lo que a ti más te guste Cuánto diera por estar En el fondo de tu alma Me conformo con mirar Tu mirada angelical Que me llega a lo profundo Yo te quiero de verdad Eres todo para mí Eres todo para mí Y adoración Te quiero por bonita Por tierna y cariñosa Por tierna y cariñosa Porque eres la más buena Tuyo es mi corazón Música Bien sabes que no puedo Dejar de adorarte Porque eres en mi vida Mi única ilusión Porque eres en mi vida Mi única ilusión Música Ruego al Señor que me quieras Para que nunca me olvides Por lo que más tú prefieras Quiereme siempre mi amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te adoro No me prives tus besos Bríndame tu calor Música No me prives tus besos Bríndame tu calor Música Música Luego al Señor que me quieras Para que nunca me olvides Para que nunca me olvides Para que nunca me olvides Por lo que más tú prefieras Quiereme siempre Quiereme siempre mi amor Quiereme siempre mi amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te adoro No me prives tus besos Bríndame tu calor Bríndame tu calor No me prives tus besos Bríndame tu calor Música 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 Amigo Vete conmigo Hoy quiero Hoy quiero Mis penas matar Te cuento Toda mi tristeza Hoy quiero Desfocar mi llanto Aquella de ayer Aquella de ayer Que yo Hice mi mujer Se fue Con otro se marchó Fue infiel Jugó con mi querer Música Yo sé Yo sé Que a ella Le pagarán También igual Porque en este mundo está Como tanto la amaba No encontrarás jamás Uno como yo Música Música Aquella de ayer Que yo Hice mi mujer Se fue Con otro se marchó Fue infiel Jugó con mi querer Música Yo sé Que a ella Me pagarán También igual Porque en este mundo está Como tanto la amaba No encontrarás jamás Uno como yo Música 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 Regálame Un poco De tu tiempo Y hagamos De nuestra tarde Música Una razón Un motivo Dejemos Que nuestra piel Siga El rumbo del viento Música Música Nos vienen Desde el ayer Nuestra obsesión Es vida Es amor Tenemos El fuego De volver Vive Vivamos Vivamos En tu cielo El esplendor De morir Y en segundos Nacer Para sentirnos Juntos En el amor Música Música Regálame Un poco De tu tiempo Como marinos Anclemos esta noche En el puerto En el puerto Del reencuentro Mañana Dejemos Nuestras velas Volver Agitarse En lo inmenso Del cielo Regálame Un poco Un poco De tu tiempo Que las tengas De ayer En la piel El canto De mil ángeles En el cielo Tú que puedes En silencio Vuelvete En tarde De cielos rojos Me encontrarás Con un Te espero Siempre Y Con una Lágrima De felicidad En el rostro Y Como gota De rocío En tu cuerpo Marcará Mi esperanza Al esperarte rógelame Régálame Régálame ¿Cuánto daría por tenerte otra vez entre mis brazos? Por besar tus labios rojos, por acariciar tu bella piel ¿Cuánto daría para que tu linda boca me dijera ven y estar tan cerquita Para contagiarme con tu loca pasión ¿Cuánto daría por penetrarme en lo profundo de tu alma? Para sentir tu aliento y escuchar tu voz y sentir mi calma Mi vida diera por navegar por el conducto de tus venas Para llegar hasta lo más profundo de tu corazón Y allí crear un mundo de ternura y de caricias puras Y sentir a cada instante el palpitar de tu corazón Para entenderte el más mínimo secreto de tus entrañas Para extasiarme en tu plena vanidad que me entristece Te juro que tú no me olvidarás Te escucharás cantando en la radio esta canción Lamentando este fracaso que tuve con tu amor Será más fácil que yo te olvide Que tú separar de la mente tu traición Como tanto te quise así te voy a olvidar Y apartarte de mi corazón Y así olvidarme de tu falso amor Sé que siempre tú me recordarás Porque en modestia parte me distingo a los demás Que tú conociste y te enamoraste Pero conmigo fallaste Ya no quiero más su amor Y con todo esto Lo que tú me hiciste Le prometo a la vida No volverá más Te juro que tú no me olvidarás Me escucharás cantando en la radio esta canción Lamentando este fracaso que tuve con tu amor Será más fácil que yo te olvide Que tú separar de la mente tu traición Como tanto te quise así te voy a olvidar Y apartarte de mi corazón Y así olvidarme de tu falso amor Sé que siempre tú me recordarás Porque en modestia parte me distingo a los demás Que tú conociste y te enamoraste Pero conmigo fallaste Ya no quiero más su amor Y con todo esto Lo que tú me hiciste Le prometo a la vida No volverá más Hoy me siento solo abandonado Por amor Por amor Siento que se va Toda mi vida Creo que he venido a este mundo Equivocado Siento que se va Mi vida entera Es la pura realidad Es la pura realidad Que me llega sin piedad Mientras que otros ríen Cantan Yo me pongo A llorar Mi tristeza Y mi dolor Se apodera De mi ser Por la que Tanto yo amaba Que se fue Con otro amor Es la pura realidad Que me llega sin piedad Mientras que otros rientan Cantan Yo me pongo A llorar Mi tristeza Y mi dolor Se apodera De mi ser Por la que Tanto yo amaba Que se fue Con otro amor Con otro amor Con otro amor Con otro amor Y mi dolor Con otro amor Que se fue Con otro amor Hoy quiero estar contigo en esta noche Quiero soñar abrazando tu piel Quiero sentir vibrar mis emociones Quiero apagar mi sed loca de amar contigo en esta noche Quiero hacerte feliz para siempre mi amor Entregarte mi alma, todo mi corazón Quiero amarte con todas las fuerzas en mi, en mi corazón Esta noche será la testigo que a ti Te hablará en silencio y te habrá de decir Muy querido al oído podrás escuchar Te amo dulce amor Quiero hacerte feliz para siempre mi amor Entregarte mi alma, todo mi corazón Quiero amarte con todas las fuerzas en mi, en mi corazón Esta noche será la testigo que a ti Te hablará en silencio y te habrá de decir Muy querido al oído podrás escuchar Te amo dulce amor Ven escúchame, que te quiero hablar Quiero desfogar este gran pesar Que tengo en mi alma un fatal dolor Me tiemblan las manos, siento desmayar Sé que el perdonar son leyes de Dios Sé que ofendí a tu gran amor Tengo el corazón, tengo el corazón destrozado ya No soporto más, me siento morir Por favor te pido, ven escúchame Ven escúchame, que te quiero hablar Ven escúchame, que te quiero hablar Mis ofensas te causaron daño Te pido llorando, quiero tu perdón Ya no volveré a ofenderte así Todo cambiará, te prometo algo Por el gran cariño, por el gran cariño Por el gran cariño, que te tengo a ti No lastimes más No lastimes más, no lastimes más A mi corazón, sé que mis ofensas Ven escúchame, que te quiero hablar Ven escúchame, que te quiero hablar Te pido llorando, quiero tu perdón Ya no volveré a ofenderte así Todo cambiará, te prometo amor Por el gran cariño, que te tengo a ti Ven te lo suplico, ven escúchame Ven escúchame